Misión Crew-6 de la NASA despega a éxito en nave de SpaceX. La misión Crew-6 de la NASA comenzó la madrugada de este jueves un viaje de más de 24 horas con destino a la Estación Espacial Internacional, EI. Donde sus cuatro tripulantes permanecerán unos seis meses para realizar experimentos científicos y tareas de mantenimiento. Un cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX con una cápsula Dragon insertada en la punta. Ambas fabricadas por la compañía privada SpaceX, despegó a las 0 y 34 locales, 5 y 34 GMT. La hora prevista, desde la plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida.